Tras la balacera registrada la noche del domingo en el centro de San José, Acateno, donde hubo dos heridos de gravedad, el presidente municipal de Acateno, Juan Cruz Bello, a través de un comunicado, culpó a la administración pasada presidida por Edgar Murrieta Navarro. De acuerdo con el comunicado, la ambulancia con la que contaba el municipio fue devuelta al gobierno del estado, pues fue el gobernador Miguel Barbosa Huerta que se la requirió, por lo que apenas se están realizando las gestiones para que sea puesta al municipio. Sin embargo, los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, donde los dos sujetos fueron lesionados y llevados en la batea de una patrulla. Ya cobró la vida de uno de ellos, pues se dio a conocer la muerte de Tony, nombre por el cual era conocido por amigos y familiares, tras estar varias horas internado en el hospital. Los familiares del joven exigen a las autoridades de la fiscalía todo el peso de la ley contra él o los responsables que le quitaron la vida a este habitante de Tierra Nueva de San José Acateno.